¿Ya conoces el arroz de carabineros? Es uno de los arroces más sabrosos de marisco que yo conozco. ¿Por qué? Porque el carabinero tiene muchísimo sabor. Además, es uno de los arroces que más me habéis pedido, ya que es trending topic, quiere decir que es lo más visitado en mi web, pilpileando, ya conoces mi web, aquí te dejo un enlace. Tienes cientos de recetas y la mayoría de ellas son en vídeo. Esta receta ya la hice hace unos años y la tenía en fotografías, pero como veo que es la más visitada, digo, vamos a hacerlo en vídeo porque es tan sencilla que los ingredientes caben en un plato. Ni siquiera me he puesto el traje de luce, no me he puesto el uniforme. Fijaros en lo que voy a utilizar. Voy a utilizar 200 gramos de arroz, ya que voy a preparar para dos personas, una hoja de laurel, un diente de ajo, un trozo de cebolla blanca o cebolleta y un pimiento verde italiano. Además, en esta receta voy a utilizar mi salsa de tomate casera que me encanta preparar en casa, que te voy a dejar un enlace por si quieres ver. Son dos cucharadas soperas, generosas, porque esta salsa de tomate es muy aromática. También puedes utilizar tomate frito, pero en ese caso utiliza solo una cucharada. Además, un chorro de aceite de oliva virgen extra y voy a utilizar cúrcuma para darle un poquito de color y las propiedades que tiene la cúrcuma. Antes utilizaba mucho colorante, pero yo entonces era un inconsciente. Con el tiempo vamos aprendiendo cosas, ¿verdad? ¿Le quieres dar más color? Unas hebras de azafrán. Y, bueno, por supuesto, la estrella, los carabineros. Mira qué carabineros más majos que he conseguido en la plaza esta mañana. Son de mediano tamaño, los hay más grandes. Estos son congelados, pero están muy bien congelados. Y, ojo, no hay que menospreciar estos mariscos congelados si están bien preparados, ¿vale? Pues con todo esto y fumer, que es súper fácil de preparar y si no, mira. ¿Cuánto te pongo? Pues dame un kilo. Un kilito. Así, variado. Se vea que como lo pezcao fresco, ¿eh? Eso es. Pechos nina. Pechos nina. Siempre venimos aquí porque la calidad es buenísima. Mira cómo me atiende de bien. Mira cómo me atiende de bien. Mira, cariño. Nada más. Gracias. Y allá tenemos el fumé recién hecho. Vamos a preparar nuestro arroz de carabineros. Un chorrete de aceite a nuestra sartén. Vamos a salar un poquito nuestros carabineros por los dos lados, por aquí y por aquí. Y les vamos a dar una ligera vuelta. Queremos que nos dejen los jugos y que se cocinen un poquito. Un minuto, minuto y medio por cada lado. Un minuto y medio por cada lado. Un minuto y medio por cada lado. Ya tenemos toda la verdura picadita. Y en la misma sartén donde hemos sofrito los carabineros, les hemos dado vuelta y vuelta. Vamos a echar un poquito más de aceite. Este ya será el definitivo. Y vamos a empezar a rehogar la verdura. El ajo antes que la cebolla. ¿Por qué hago esto? Porque el ajo, si lo ponemos después de la cebolla, se nos va a recoger y yo quiero el sabor del ajo frito. Una vuelta y voy con la cebolla antes de que se me queme. Y ahora sí, la cebollita que le vamos a poner un poquito de sal para ayudarle a pochar más rápido. Unos granitos. Ya tenemos la cebolla medio rehogada. ¿Has visto qué color rojizo tiene? Esto es de los jugos del carabinero que hemos sofrito antes. Ahora voy a añadir el pimiento verde y la hoja de laurel, que le voy a dar un corte así para que desprendan los aromas. Mira, mira. Con eso es suficiente. Eso es un truquillo para que el laurel sea más sabroso. Seguimos rehogando hasta que la verdura esté bien, bien pochada. Voy a utilizar también una puntita de pimentón ahumado, denominación de origen de la vera. No puede faltar. En mis arroces casi siempre lo vas a ver. Bueno, ya tenemos la verdura bien, 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 bien pochadita. Vamos a echar la puntita de pimentón. Lo vamos a rehogar un poco y antes de que se queme, la salsa de tomate. Así. Y las dos cucharadas generosas de salsa de tomate. Esta salsa de tomate es muy suave. Recuerda, por eso pongo dos cucharadas. Es momento ya de adicionar el arroz. El arroz lo voy a sofreír. Voy a poner un poco de cúrcuma para dar un poquito de color. Fíjate. La cúrcuma tiene propiedades maravillosas. Y ahora voy a bajar el fuego y voy a ir rehogando el arroz hasta que esté bien, bien, bien tostado. Mientras esto se va rehogando y refriendo el arroz, voy a pelar los carabineros. Vale, mira, muy atento. Voy a pelar los carabineros. Los carabineros nos interesa que la cabeza quede con todo el jugo. Entonces, con cuidado, separamos las cabezas y las dejo así un poco inclinadas para que no se me caigan los jugos. El resto del cuerpo lo voy a pelar y las peladuras las puedo utilizar para hacer un fumé, por ejemplo. Voy a dejar la parte de la colita final para decorar un poco. Bueno, atentos al punto del arroz. El arroz está sofritito, ya cruje, cruje, ¿vale? Voy a mojar 200 gramos de arroz, aproximadamente 600 centilitros de caldo de pescado fumé blanco. Lo echamos todo de golpe. Vamos a esperar que hierva al principio a fuego fuerte. Los 6-7 primeros minutos fuego fuerte. Luego bajaré el fuego y así hasta 15 minutos. 15 minutos ni uno más. Cuando lleve 10, voy a incorporar los carabineros. Te lo cuento en un momento. Estamos en 10 minutos y lo voy a probar ya de sal. Mira cómo está secando. Nos quedan 5 minutos de cocción. Me pide un poquito de sal. Está buenísimo. Un poquito de sal. Y ahora, atención a lo que voy a hacer. Es el kit de la cuestión de este plato. Mira lo que voy a hacer con las cabezas. Las voy a exprimir sobre el arroz. Las voy a exprimir. Le voy a dar una vuelta, como si quisiera mantecar, para que me quede más cremoso. ¿Ves? Y esto nos va a dar una potencia de sabor en el arroz alucinante. Bien escurridas. Así. Las cabezas las voy a echar para un fumé. Aquí lo que voy a hacer ahora es darle una vuelta con una cuchara. Mira. Muy ligeramente. El fuego ya lo tengo bajito. Y así me va a cocer los 5 minutos que me quedan hasta que seque. Y 15 minutos. Voy a apagar el fuego. Voy a colocar los carabineros por encima y con el calor que tiene y el tiempo que le voy a dejar de reposo, 5 minutos, se van a calentar. Mira qué pinta que tiene esto, amigo. Apago. Vamos a dejar de reposar un poquito. Voy a retirar la hoja de laurel. Y mira qué aspecto más delicioso tiene esto. En 5 minutos lo vamos a emplatar de dos maneras. Atención. El punto que tiene nuestro arroz. Voy a coger el carabineros este. Y lo voy a poner así. Mira. Mira qué delicia. Ahora vamos a hacer una versión un poco más moderna, ¿vale? Vamos a soltar así un poquito el arroz. Y vamos a utilizar un aro para darle un poco de presencia de restaurante, ¿verdad? Es un arroz delicatessen. Es un arroz con un producto 10. Es un arroz que vas a disfrutar y que es muy sencillo. Vamos a colocar un par de carabineros así. Con la colita hacia arriba. Si tienes un verde, colócale un poquito de perejil, una hierba fresca. Y bueno, simplemente es para que veas el efecto que podemos conseguir un plato de alta cocina en casa. Así es como te lo serviría yo a ti. No dejes de probar este arroz y recuerda suscribirte al canal. Seguiremos preparando arroces. Nos vemos en el próximo vídeo, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!